¿Qué es la liberación de los dirigentes sindicales de planta centro de Corpo LEC? Es el fruto del trabajo que se viene realizando en el marco de la mesa permanente que está instalada con participación de la Plataforma Nacional por los Derechos del Pueblo y la Vicefiscalía del Ministerio Público. Ya tenemos resultados positivos. Hay una expectativa enorme de que dentro de poco se van a producir liberaciones y decisiones importantes para el movimiento popular, para el movimiento obrero y sindical clasista. Y que refleja de una u otra manera que esta perseverante lucha de estas organizaciones está dando su fruto y que a corto y en mediano plazo va a seguir dando su fruto. Y en ese sentido, desde el Partido Comunista, que hace parte de esas organizaciones, de esas instancias, continuaremos dando y aportando nuestro esfuerzo en función de que eso se materialice de una vez por todas. La liberación de otros compañeros, como los nueve comuneros de Varinas, los trabajadores de Alimec en Lara y así sucesivamente con relación a otros trabajadores que sufren en estos momentos de un proceso de criminalización de su lucha y que algunos y que algunos y que algunos están detenidos, otros sobre ellos cuelgan acciones de amedrantamiento por parte de cuerpos policiales y sobre todo dirigentes sindicales que en estos momentos, como los de Agropatria, tienen medidas de caza por cárceles y desde la mesa permanente estamos haciendo un serio esfuerzo por que eso se defina en favor de su liberación definitiva. Eso es una buena señal que estamos transitando un camino de lucha que a corto y mediano plazo va a producir un proceso de acumulación de fuerza suficiente para que el movimiento obrero, comunero, campesino y popular pueda dar señales de recuperación, de acumulación en función de producir un cambio en la correlación de fuerza.